El gobierno de Bogotá, Félix de María, José, ya en el tiempo de Bogotá. ¡Fuelta de paz de la universidad! 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 ¡No es bien, ¿verdad? ¡No es feminismo sin la mujer es trans! ¡No es feminismo sin la mujer es trans! ¡No es feminismo sin la mujer es trans! ¡No es feminismo sin la mujer es trans!